Pues, la 66ª Legislatura de la Cámara de Diputados y el Espacio Cultural San Lázaro, les da la más cordial bienvenida a la presentación de la edición conmemorativa del libro La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824, que se lleva a cabo en la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados. En este acto nos acompañan la diputada federal Margarita García García. Bienvenida, diputada. El maestro Elías Robles Andrade, director del Espacio Cultural San Lázaro. El maestro Abraham Nuncio, autor del prólogo del libro. Juan Pablo Gómez Salazar, editor de la obra. Fernando del Moral, comentarista de la obra. Y el doctor Jaime Cárdenas Gracia, comentarista del libro. Sean todas y todos bienvenidos. Para iniciar este evento, cedo el uso de la palabra al director general del Espacio Cultural San Lázaro, que fungirá como moderador de este evento, para lo cual daré lectura a su semblanza. Semblanza del maestro Elías Robles Andrade, es doctorante en Ciencias Administrativas de la ESCA de Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Dos licenciaturas en la Universidad de Guadalajara, Derecho y Ciencias Políticas, y diversos diplomados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la UNIDEP y el CESNAP. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos y cuenta con diversos trabajos de investigación en diversas revistas científicas. Ha desarrollado la mayor parte de su experiencia profesional en el sector público, entre las que destacan, director del Museo Legislativo, Los Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados de 2013 a 2022, asesor de la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Archivos de la Cámara de Senadores de 2022 a septiembre de 2024. Actualmente es el director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Por favor, maestro, queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Con la presencia de la diputada, de la cual agradezco enormemente que nos acompañe. Diputada Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los asistentes, que son los que hacen posible este tipo de eventos. Les recuerdo, estamos en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Constitución Federal de 1824, el acta de la Federación Mexicana y, bueno, eso nos conlleva a tener como invitado de lujo al doctor Abraham Nuncio, que ya se dijo aquí que es el autor del prólogo de esta obra, gracias también al doctor Jaime Cárdenas que nos acompaña, al doctor del Moral y al doctor Abraham. Quiero romper un poquito la formalidad, si me lo permiten los asistentes, para pedirle que formalmente inaugure esta ponencia, este panel a la diputada. Diputada también agradeciendo que nos dé su tiempo y sabiendo en antemano que hay sesión ordinaria y tiene bastantes ocupaciones. Entonces, quisiera que por favor nos acompañe y que haga la inauguración formal de esta actividad. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da una enorme satisfacción y alegría estar aquí con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación de la segunda edición conmemorativa del libro 1824, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Agradezco infinitamente a la Biblioteca de la Cámara de Diputados y por supuesto al maestro Elías Robles Andrade y me da más gusto saber que también es egresado del Politécnico porque yo soy también orgullosamente Politécnica. El director general del Espacio Cultural San Lázaro le hacemos ese gran reconocimiento que nos dé la oportunidad para dar a conocer y para conocer la importancia de este gran libro que nos sirve como base histórica y legislativa a quienes estamos encargados de la creación de las leyes. Agradezco también infinitamente la presencia del doctor Jaime Cárdenas Gracia, del doctor Pedro Salmerón, Juan Pablo Gómez Salazar. La importancia de esta Constitución de 1824 fue la primera en ser promulgada que tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. Esta segunda edición contiene un prólogo del maestro Abraham Nuncio Limón que hoy es un honor tenerlo aquí que nos contextualiza históricamente en los hechos para llegar a la creación de este gran documento jurídico que tiene base en el Congreso de Chilpancingo con Morelos el plan de Iguala, los acuerdos de Córdoba, entre otros. Dentro de los elementos que aún se conservaron en la Constitución de 1917 que nos rige es que tenemos un sistema político federalizado, estados soberanos, la división de poderes en lo federal y en las entidades federativas. pero para que nos sigan platicando acerca de la importancia de este libro me da, me honro con inaugurar si me permiten ponerse de pie para inaugurar este evento y darle la formalidad el día 23 de octubre de mil del 2024 siendo las 13 horas con 15 minutos damos por inaugurado este evento de suma importancia. Muchas gracias a todas y a todos. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Y ahora le cedo el uso de la voz al maestro Elías Robles para que modere esta mesa. Por favor, maestro. Disculpen que me tome la libertad de hacerlo desde aquí. Después de la maravillosa introducción de la diputada, no mucho que decir, realmente nos convoca una obra fundamental. Espero que tengan oportunidad de leerla. Su servidor estoy muy complacido que se me haya dado la oportunidad de ser moderador porque así disfruté justo de esta gran obra. Y es muy recomendable para todos los que trabajamos en el Poder Legislativo. Su servidor, además, fui secretario técnico de la Comisión jurisdiccional en el Senado de la República en la 61 legislatura y sí fue una de las lecturas obligadas como secretario técnico. Ya sabrán ustedes que muchas de las leyes que ahora perviven o de los principios constitucionales tienen su raíz justo en la Constitución de 1824. No es del todo una carta magna histórica. De hecho, ha trascendido a lo largo de estos 200 años en parte del articulado de nuestra Constitución vigente. No queriendo ampliarme mucho más, quiero dar paso a la semblanza del editor Juan Pablo Gómez Salazar. Él es originario de Jalisco, nació en el año 2000, un excelente catedrático muy joven. Fue director de proyectos culturales en la alcaldía Coyoacán del 2021 al 2023, locutor de radio y fundador de México Conecta a nivel nacional. Miembro de las ferias del libro de Coyoacán y Guadalajara. Saben ustedes que es una de las ferias del libro más importantes del planeta. Fue presidente de Jóvenes Unidos por el Cambio, AC, en la alcaldía Benito Juárez. Actualmente es director de esta misma organización en Jalisco. Es presidente de la Sociedad de Escritores y Editores Mexicanos Autónomos, becario del FONCA en la categoría de Jóvenes Creadores, esto en 2018. Es empresario por medio del Instituto Mexicano de Emprendedores y actualmente es regidor suplente de Tlaquepaque, Jalisco, en la Comisión de Cultura. Es autor de tres libros, el primero publicado por la Secretaría de Cultura como premio en el segundo lugar del concurso Juan Rulfo, el segundo Poemas a las Noches de Soledad, entonces también un perfil de artista, de poeta, editado por Cuna Culta y el tercero titulado Juicio Ciudadano por la editorial BNA. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al editor Juan Pablo Gómez y agradezco su presencia en esta mesa. Muchas gracias a todos, bueno primero agradecer al maestro Elías Robles, a la diputada Margarita García por el espacio, una corrección pequeña ahí en la semblanza, me tocó participar en la Feria del Libro de Coyoacán en 2022 y posteriormente concluí mi servicio ahí y pues sí soy miembro aún de la Feria de Guadalajara y ha sido todo un esfuerzo esta trayectoria y pues ha sido gracias a muchas personas de las que están aquí como la maestra Lilia Cárdenas que también hace posible este evento. La maestra Claudia Curiel nos hace llegar unas palabras pidiendo una disculpa porque no se puede presentar el día de hoy y ella nos dice lo siguiente Felicitaciones a las personas que hacen posible este evento enaltecer nuestra cultura es un deber de todas y todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas porque es importante conmemorar lo que es vital en nuestro país como la constitución de 1824 es importante saber que la cultura hace mejores pensadores un fuerte aplauso a la maestra Claudia Curiel secretaria de Cultura por favor agradezco el espacio a la diputada Margarita García a la maestra Lilia Cárdenas que también hace posible la impresión de este libro al maestro Abraham Nuncio director del centro de estudios parlamentarios de Nuevo León al maestro Fernando del Moral al doctor Jaime Cárdenas Gracia y al maestro Elías Robles para mí es un orgullo compartirles el noble proyecto de SEMA sociedad de escritores mexicanos autónomos que tiene más de cuatro años trabajando al servicio de la cultura de manera fraternal el día de hoy SEMA deja una huella de lo importante que es conmemorar hechos como la constitución de 1824 de ella emergen nuestros derechos nuestros códigos y el sistema en que sucede México es un honor presentar esta edición conmemorativa la primera constitución federal de los Estados Unidos mexicanos misma que entró en vigor el 4 de octubre de 1824 siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal declarar el carácter independiente de México como país voy a hablar un poco del tema femenino que ha adquirido la relevancia en el presente se ha expedido una gran cantidad de disposiciones legislativas cuya pretensión es proporcionar protección a las mujeres sin embargo siempre ha sido así para responder a este menester se debe reconocer que nuestra carta magna desde el momento de su promulgación fue reconocida como una de las constituciones más vanguardistas de su tiempo por las reivindicaciones sociales que positivó en la constitución de 1824 y en la de 1857 no se le concedió a la mujer derecho alguno a pesar del espíritu igualitario que contenía esta constitución la constitución de 1917 no otorgó a la mujer derechos políticos aún cuando durante la revolución mexicana la incorporación de las mujeres fue evidente y esto es un hecho histórico que queda como eso un hecho histórico pero que ha cambiado y que hoy en día las mujeres tienen una relevancia importante en la constitución y en México no sólo como acompañantes de los hombres realizando tareas tradicionales lavar cocinar cuidar a los hijos entre otras sino además tuvieron actividades militares al participar como cualquiera de los revolucionarios en las luchas sostenidas también se dedicaron a difundir ideas revolucionarias fueron espías correos y enfermeras consiguieron ayuda para la población civil y colaboraron en la redacción de proyectos y planes realmente fue una contribución activa importante pero se ganaron el honroso nombre de soldaderas tradicionalmente se ha dicho que las que participaron lo hicieron para ayudar a sus hijos y esposos que su lucha fue callada y desinteresada pero es probable que hayan sentido que su situación mejoraría en el momento que las cosas cambiarían en nuestro país a fines de 1916 Emila Galindo secretaria particular de Venustiano Carranza envió al constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres argumentando lo siguiente es de estricta justicia que a la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades porque si ella tiene obligaciones con el grupo social razonable es que no carezca de derechos las leyes se aplican independiente por igual a mujeres y hombres la mujer paga contribuciones la mujer especialmente ayuda a los gastos de la comunidad obedece las disposiciones gubernamentales y por si acaso sufre las mismas penas que el hombre culpado así pues para las obligaciones la ley la considera igual que al hombre solamente al tratarse de prerrogativas la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón todos estos capítulos los podemos encontrar en este libro de la constitución de 1824 en el que somos testigos de cómo es el trato hacia la mujer mexicana y cómo es la diferencia hoy en día hoy es un hecho histórico que después de más de 200 años de ser nación independiente bueno fue hace días el 4 de octubre esta nación es gobernada por una mujer una doctora que para ser más exactos pero aún debemos trabajar en pos de los derechos de las mujeres sobre todo de las más desfavorecidas aquellas con quien tenemos aún una deuda por saldar me han preguntado cómo es que le hacemos para lograr patrocinar estos libros con recurso del su servidor presidente de la SEMA hemos llegado a los estados de Aguascalientes ya de Nuevo León de Michoacán próximamente en Coahuila y aquí en Ciudad de México sobre todo y esta labor ha sido un proyecto que nació a partir de una investigación que hicimos en el Fondo de Cultura Económica y en el Colegio de México con el maestro Paco Taibo nos dábamos cuenta que los lectores que los libros de la Secretaría de Educación Pública lo que hacían era enseñar a leer pero no a comprender esa fue la necesidad básica y principal de la SEMA para empezar a conseguir patrocinios para este tipo de libros que empezamos a publicar y para apoyar a los artistas nos dimos cuenta en esta investigación que el lector lee por obligación y no con gusto entonces ahora se los digo el lector no nace siendo lector el lector se hace y para eso tenemos una responsabilidad tan importante no sólo la SEMA sino todos nosotros como líderes mexicanos para contribuir al acceso a la cultura en 2018 yo estuve buscando oportunidades iniciando en Sogem posteriormente un año después aclarando lo del FONCA jóvenes creadores y me toqué me toqué perdón con muchas puertas cerradas conseguí acceso en la casa de Coahuila con la presidenta Lilia Cárdenas pero aún así me di cuenta que en muchos lados la cultura era paupérrima por clasista que la cultura no llegaba a las demarcaciones más vulnerables del país ha sido un trabajo muy complicado para la SEMA y para bastantes líderes que se encuentran aquí como Carlos Castillo un gran amigo que ha trabajado de manera fraternal y gratuita con jóvenes escritores y esto es un ejemplo que quiero dejar para que cada uno desde sus trincheras puedan hacer algo por la cultura esta constitución de 1824 no sólo que se quede en este espacio en esta biblioteca sino que llegue como conmemoración para todos los mexicanos esperamos lograrlo hacer este año ya hemos platicado en diferentes demarcaciones para hacer presentaciones les agradezco mucho a la diputada por este espacio y como último mensaje les dejo que todos podemos lograr un acceso a la cultura para el bien de todos los mexicanos sobre todo de los jóvenes mujeres y hombres muchas gracias muchas gracias doctor Abraham importante reconocer esa cuestión decían justo en la obra en el prólogo que hay que hay que entender que como antecedente de la constitución de 1824 tenemos la de Bayona la de Cádiz claro a raíz de los trabajos del Congreso de Anáhuac la constitución de Apatzingán y de ahí si hacemos una breve descripción del legado que hemos tenido en cada una de estas obras hay que entender que es una lucha por la ampliación de los derechos políticos y después sociales de los ciudadanos incluso el término ciudadanía que si bien costó más de siglo y medio prácticamente para que las mujeres tengan derecho al voto y ahora celebradamente estamos viendo como efectivamente están haciendo una realidad de los derechos políticos de manera sustancial una igualdad sustancial eso es justo lo que marca también esta constitución de 1824 una separación por ejemplo de la de Cádiz en el tema sensatario ya no era necesario que fueras un varón de buenas costumbres y con ciertas propiedades poco a poco eso fue avanzando y entonces la historia también del Congreso mexicano es tal cual la historia de nuestra democracia quiero agradecer aprovechando que tengo en este momento el micrófono la presencia de la licenciada Carolina Alonso Peña Fiel directora de la coordinación del COSIBIM que es la coordinación del sistema de información bibliotecas y museos muchas gracias licenciada Carolina gracias gracias también a la maestra Fabiola Rosales Salinas directora de servicios de información análisis especializado y a la doctora Carla Jiménez Juárez representante de la colectiva internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos AC permítanme también hacer una pequeña digresión porque por las actividades propias de la diputada tiene que salir y ir al salón de sesiones pero va a ser el favor de acompañarnos de nueva cuenta diputada muchas gracias procederé ahora a dar la semblanza de nuestro segundo ponente que es el doctor Fernando del Moral él se ha desempeñado como asesor legislativo del grupo parlamentario Morena en la Cámara de Deputados ha estudiado el constitucionalismo mexicano del siglo XIX y fue designado en 2018 por la junta de gobierno del Congreso Coahuila como coordinador del programa conmemorativo el 175 aniversario luctuoso de Miguel Ramos Arispe justo uno de los grandes personajes que está detrás de este proyecto de constitución federal como promotor y divulgador de la historia de México y las efemerides nacionales fue invitado para difundir a partir de este año la serie La Historia Contigo a través de la 4TV de la que es titular y donde produjo seis programas sobre el bicentenario del Congreso Constituyente de 1823-1824 y el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana es autor de tres informes al Congreso de la Unión que rindiera a Miguel Ramos Arispe como Secretario del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos coeditado por el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León Enhorabuena gracias por acompañarnos y le cedo el micrófono a don Fernando Bueno pues es una gran satisfacción para mí compartir este espacio con ustedes y también con quienes me acompañan aquí en la mesa agradezco sinceramente la invitación que me han hecho porque pues es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer una presentación aquí en este gran recinto donde pues se acumula el conocimiento como sabemos en una gran biblioteca legislativa Yo voy a referirme a algunos aspectos que tienen que ver con el federalismo ¿verdad? en la Constitución de 1824 ¿Por qué recalco este aspecto del federalismo? Pues porque es creo yo la gran aportación de este de esta que es nuestra primera carta magna y lo digo porque el federalismo pues surge dentro de esta corriente liberal política del pensamiento de la época y es justamente creo yo la respuesta más asertiva más propositiva más política en el sentido lato del término a estas formas que se habían manejado y que ya eran obsoletas para el poder público como pues fueron propiamente estas prácticas verdaderamente pues ya caducas históricamente de el gobierno que desempeñaba propiamente el régimen monárquico de la época y menciono también que el federalismo pues bueno lo estamos abordando digamos con la perspectiva de 200 años después de este gran documento que es la constitución del 24 porque si hacemos un repaso en el mapa del mundo pues cuáles son aquellas naciones que han adoptado el federalismo a partir de un orden constitucional bueno pues viéndolo en retrospectiva pues la primera nación americana se denominó a los Estados Unidos de América pues constituyó en un momento en aquel momento un paradigma para quienes se desempeñaban como incipientes legisladores del México independiente ellos veían como una constitución con un orden federal había logrado pues un progreso que era ya notable en las antiguas 13 colonias del imperio británico que tenía en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos veían cómo progresaban cómo se manejaba el debate político y pues lógicamente para ellos era una inspiración que compartían por supuesto de manera muy patriótica muy política también con lo que habían heredado del constitucionalismo insurgente concretamente con este primer documento que fue el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana que se conoce como la constitución de Apatzingán y que es el máximo logro legislativo insurgente gracias sobre todo al liderazgo de José María Morelos como sabemos pues lamentablemente este la derrota captura y fusilamiento de Morelos y la persecución de que fue un objeto pues los diputados de aquel congreso pues causó que no tuviera una aplicación esa constitución sin embargo para los liberales que estaban en aquel momento en este primer congreso constituyente que si logró su cometido para expedir la constitución de 1924 pues indudablemente que era también una gran inspiración se ha dicho repetidas veces que la constitución de 1924 es una copia de la constitución de Estados Unidos de América en aquel momento pues en realidad es una afirmación que no tiene mayor sustento en todo caso si hacemos un comparativo entre esa constitución y la constitución de Cádiz vamos a ver que precisamente la constitución del 24 tiene un capitulado y tiene una serie de elementos derivados evidentemente con una nueva interpretación de lo que fue la constitución de Cádiz ¿por qué razón? pues porque los diputados constituyentes varios de ellos notablemente pues este Miguel Ramos Aristes que es el ejemplo más conocido pues habían tenido una experiencia legislativa en la carta digamos en la carta constitucional de 1812 que se conoce genéricamente como la constitución de Cádiz por haber sido en la ciudad donde tuvo lugar pues este congreso en aquel momento volviendo a la cuestión del federalismo pues este es un sistema que ha sido adoptado por otros países americanos por un lado este también pues este Canadá quizás ya tardíamente tardíamente digamos del 19 pues este no 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 podían hacer ellos esa adaptación porque pues estaban dentro de la influencia del imperio británico pero ya en el siglo 20 pues vemos hemos visto como el sistema federado en Canadá pues era bastante funcional y los otros países más al sur de México que adoptaron este sistema pues tenemos que son países como Brasil como Argentina y como Venezuela del otro lado del Atlántico pues tenemos a Alemania tenemos Suiza tenemos Austria y un poco más hacia el este pues tenemos a Rusia verdad que como sabemos pues desde su propia denominación Federación Rusa pues ahí está el sistema y otro gran país verdad este muy grande este por su sistema parlamentario que es India ese es en retrospectiva pues una visión del federalismo y cómo se fue adaptando evidentemente pues México también es un país muy grande es una economía pues este notable y el sistema federal nos ha ayudado para progresar también entonces ¿por qué se ha podido progresar con un orden constitucional como el federalismo en México? Bueno no ha sido fácil verdad porque pues como sabemos el siglo 19 fue un siglo bastante convulso políticamente hablando en México y la vigencia que tuvo la constitución del 24 fue muy breve porque hasta 1835 que se da una gran crisis política por la separación de Texas que se separa del entonces estado de Coahuila y Texas bueno pues este es justamente una respuesta a esa falta de aplicación del federalismo que ellos internamente en Texas veían hay que tomar en cuenta que uno de los legisladores notables que estuvo en el Congreso Constituyente del 1923-24 Lorenzo de Zavala bueno pues va a tener un lugar político en la entonces declarada unilateralmente y no reconocida por México República de Texas el asunto pues con esta crisis que se da políticamente en México pues no termina ahí porque pues como sabemos después este en 1836 pues se viene dando lo que va a ser este el primer golpe parlamentario en México ¿verdad? donde pues lo que lo que ocurre este ahí es que en el propio Congreso pues hay una situación muy pero muy difícil y es que precisamente este en la sexta legislatura violando las disposiciones de la Carta Magna de 1924 pues este se declara a sí mismo Congreso Constituyente ¿verdad? este y se definen a sí mismo como investidos para modificar la forma de gobierno y expiden la primera de las siete leyes como se conocería a la constitución del régimen centralista conservador que se impuso a la nación esto pues tuvo consecuencias gravísimas principalmente pues como decía la separación e independencia de Texas en 1836 y pues por cuya anexión a Estados Unidos pues luego se invadió a México en 1846 en un conflicto bélico pues que causó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1948 esto este tipo de consecuencias ya las había prefigurado de alguna manera servando Teresa de Mier en el congreso constituyente del 23 24 en un documento que si lo revisamos lo leemos en forma retrospectiva pues es un documento visionario que se conoce como el discurso de las profecías donde habla precisamente de cómo puede venirse fracturando el federalismo y como efectivamente sucedió con lo de Texas pero antes cuando este se separan estos entonces provincias de Centroamérica y pues ya no van a formar parte de la federación mexicana lo cual va a ocurrir pues precisamente este todavía en esos años de la constitución de 1824 aquí el federalismo es ya está planteado desde antes de que se promulgue la constitución en el acta constitutiva de la nación mexicana que es el primer documento de trabajo con el que van a deliberar los diputados que esto pues este tuvieron que hacerlo verdad de una manera perentoria por los aires separatistas que flotaban en el ambiente del entonces territorio nacional verdad como sabemos pues este Yucatán Jalisco Zacatecas Oaxaca pues estaban ya verdad este en una situación muy de reclamos territoriales verdad este y pues el acta nacional cumplía por una parte un el el provocar un consenso político verdad un consenso donde los diputados se comprometieron a elaborar lo que sería poco después el acta constitutiva de la federación mexicana que ya es propiamente el documento fundacional de México como país independiente pero con un sistema federal sobre esto es lo que van a trabajar los diputados constituyentes en los meses siguientes y el resultado pues va a ser precisamente la promulgación el 4 de octubre de la primera carta magna que nos ha convocado 200 años después aquí el federalismo propiamente podemos considerarlo desde entonces como la mejor opción política de orden liberal y este federalismo solamente va a ser recuperado hasta el siguiente congreso constituyente de 1856 57 porque va a ser producto de una nueva generación política la de la que se conoce como la de los liberales de la reforma una generación como nunca se ha vuelto a dar en México o sea estamos hablando de personas muy dotadas en la política en la defensa de la patria en el discurso político en el consenso en el debate y en todo eso que hizo memorable el congreso constituyente del 56 57 pero pues precisamente pues que ocurrió en esos en ese lapso de dos décadas entre prácticamente que transcurren entre el golpe parlamentario de 1936 hasta el 56 pues bueno pues este que se van a tener que organizar los liberales para poder retomar ese orden federal pero también para poder garantizar un estado laico aquí conviene mencionar que la constitución de 1824 pues no consideró ningún ninguna otra práctica dentro de la nación mexicana que no fuera la religión católica de hecho puede sorprendernos actualmente ver cómo comienza abriendo la primera página de la concesión del 24 que dice en nombre de dios todopoderoso supremo arquitecto del universo legislador etcétera no bueno hay que tomar en cuenta que la religión permeaba toda la sociedad de aquel tiempo y que como corporación la iglesia pues se había fortalecido y se había fortalecido a tal grado pues que constituía un obstáculo para la creación del propio Estado mexicano ¿verdad? Entonces pues ¿qué fue lo que pudieron hacer los legisladores de nuestra primera Carta Magna? Bueno pues tomar en cuenta que la organización del gobierno pues solamente tenía cuatro carteras cuatro ministerios ¿no? Pues que eran pues así los más indispensables consideraron ellos como era el de hacienda como era el de guerra y marina pues para la defensa del país este el de relaciones interiores y exteriores y otro que se creó expresamente que era el ministerio de justicia y negocios eclesiásticos entendiendo como negocios el como un sinónimo de asuntos eclesiásticos esto quiere decir que era el ministerio que se iba a encargar de las relaciones entre el gobierno y la iglesia ¿verdad? a tal grado se le daba esa importancia pero también pues evidentemente el primer titular que se desempeñó en el cargo pues fue ni más ni menos que Miguel Ramos Ariste o sea quien tenía pues el grado de doctor en cánones pero también era abogado en leyes y que tenía muy claro eso además por su propia formación de cleri o sea como hemos dicho pues este aquel ministerio pues se habría constituido casi como aquella antigua frase que decía pues bueno esto es para dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ¿no? pero bueno lo importante es de que esas cuatro carteras pues este eran las indispensables y eran las que preveía el orden constitucional de 1824 hay que tomar en cuenta también que pues si lo vamos en retrospectiva se podría decir bueno ¿qué no se les ocurrió hacer un ministerio de educación? pues no porque la educación el estado no tenía en aquel momento los elementos suficientes para poder hacer un ministerio de estas dimensiones toda la educación era impartida pues como era costumbre de aquella época por la iglesia ¿verdad? y por algunos pocos particulares va a ser un legislador de este congreso constituyente y autor también de la constitución del 24 que es Valentín Gómez Farías ¿verdad? quien va a promover este ya en la década siguiente pues este la creación de estos notables institutos de estudios científicos y literarios que es así como la primera base del conocimiento que después va a generar una universidad nacional pero bueno son muchos aspectos de los que podríamos hablar sobre la constitución del 24 yo he mencionado solamente el que me parece más importante para mí que es el del federalismo y también pues para dar este un contexto si se quiere limitado si se quiere muy sintético de pues lo que era esta adopción del federalismo también como una corriente del pensamiento aquí quiero yo concluir con mi este participación sintetizando cuál era la posición que tenía Ramos Arispe respecto al federalismo y por otro lado la que tenía este Servando Teresa de Mier dado que este pues se les ha caracterizado como los protagonistas de esas dos corrientes verdad que eran este la del centralismo y la del federalismo ya con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que este lo que Servando quería hacer pues era propiamente un federalismo moderado en este caso la posición presentada representada por Miguel Ramos Arispe es que votó a favor de la fórmula estados libres soberanos e independientes y su mayor autonomía pues consideró que un gobierno federal no ponía en riesgo la unión de los estados y que era la mejor manera de llegar a un pacto que resguardara las garantías de autonomía de las partes que conformaban la nación esta posición fue generando en el congreso un consenso mayoritario hacia el federalismo y hasta cierto punto un confederalismo como una especie de sistema de soberanías mixtas y compartidas entre los estados con el mejor equilibrio posible y la posición representada por servando Teresa de Mier es que votó en contra de esa fórmula de estados libres soberanos e independientes pues apoyaba las atribuciones de un poder central fuerte en el que residiera la soberanía de la nación pues advertía el riesgo de que la soberanía dotara de un poder extraordinario a los estados y surgieran iniciativas separatistas o se consolidaran fuerzas que deterioraran la acción del gobierno central para preservar la unidad nacional y hacerse respetar se pronunció por una federación razonable y moderada en la que las atribuciones de los estados se irían ampliando de forma gradual y bueno pues este con esto culmino mi participación espero pues haberlos motivado para que lean y vuelvan a leer este documento fundamental que hoy revaloramos más que nunca que es la constitución de 1824 muchas gracias muchas gracias muchas gracias don Fernando del Moral por su excelente participación puede quedar incluso para otra mes hablar del federalismo mexicano de hecho el propio coordinador parlamentario mayoritario escribió un libro sobre federalismo y entre otras cosas decía que si un estado es federal es federal necesariamente tiene que haber federalismo fiscal hablando de los presupuestos que ha sido un debate histórico que tanta autonomía o no en el papel pero financieramente hablando fiscalmente hablando de eso que significa y hablando también del tema de la laicidad que es un gran legado del constitucionalismo americano o mexicano como tal al mundo efectivamente la constitución de 1824 no lo planteaba de inicio de hecho habla de la religión católica como la única y justo con este ministerio de justicia y asuntos eclesiásticos o negocios eclesiásticos lo hace patente pero sería bueno como bien lo señala don Fernando hasta esa ilustre generación de la época de la reforma de 1856 y 67 la ley Juárez por ejemplo cuando empieza a adoptarse al Estado mexicano de ese carácter que también sería bueno hablar justo de la laicidad del Estado mexicano y organizar por ejemplo otra mesa procederé ahora entonces a darle introducción al doctor Jaime Cárdenas gracias muy conocido de muchos de nosotros los que tenemos tiempo en el Congreso además de ser un excelente constitucionalista es un excelente parlamentario gracias por estar aquí de nueva cuenta doctor el doctor Jaime Cárdenas Gracia nació en Parras Coahuila en 1960 licenciado en Derecho obteniendo el mejor promedio de su generación en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM doctor en Derecho con mención cum laude y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid ha participado en varias instituciones como profesor visitante Yale Georgetown entre otras actualmente es profesor de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el nivel 3 del Sistema Nacional de ahora CONACIC ha desempeñado diversos cargos públicos en las áreas judicial administrativa y legislativa como ya hemos mencionado ha recibido diversos premios y reconocimientos como el premio anual Ignacio Manuel Altamirano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el premio nacional de periodismo del Club de Periodistas de México es autor de 49 libros 29 como autor y 20 como coautor y coordinador así como de más de 100 artículos académicos en fin es un currículum bastante amplio si me lo permite lo dejamos por ahí y le damos el micrófono doctor muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias al maestro Abraham Nuncio oye verdad Abraham Nuncio que pues APRE presenta este interesante trabajo este interesante prólogo para con el fin de conmemorar el bicentenario de la constitución de 1824 muchas gracias Abraham por haberme invitado también desde luego a la maestra Lilia Cárdenas de la casa de Coahuila que dijo que hablara me pidió que hablara a nombre de la casa de Coahuila lo haré y estar en la unión en este en esta mesa con pues ya distinguidas personas como la diputada Margarita García García del partido El Trabajo como el maestro Elía Robles desde luego con Juan Pablo Gómez editor de esta obra y del maestro Fernando del Moral pues es un placer estar con todos ustedes esta tarde yo me voy a referir a un tema de actualidad tomando como pretexto la constitución del 24 un historiador como aquí hay varios historiadores pues me vería con ojos muy críticos porque ustedes saben que es muy injusto alguien dijo que hasta inmoral juzgar los hechos del pasado con los ojos del presente eso los historiadores le llaman creo anacronismo no se debe realizar no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente ah pues tenían un estado confesional no 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 era un estado laico aún no se protegían los derechos de las mujeres estamos juzgando con los ojos del presente y eso desde luego no se debe realizar no se debe hacer la sociedad mexicana de 1824 después de la independencia pues era así ¿no? ¿cómo cómo podrían esos hombres de aquella época aspirar a un estado laico cuando los insurgentes todos eran clérigos ¿no? la mayor parte de los constituyentes del 24 eran clérigos cuando toda la cultura estaba impregnada de un fuerte catolicismo y los antecedentes de la constitución del 24 uno de ellos como bueno Apatzingán pero también Cádiz señalaban el carácter confesional pues de las relaciones políticas e institucionales no había no había otra manera ¿no? era ¿cómo pedirle a esa generación que hubiese postulado el estado laico cuando los elementos que existían culturales históricos políticos pues promovían el estado confesional igual podemos hablar de un tema que aquí se ha mencionado el tema bueno de pasada pero se mencionó el tema de los fueros y privilegios la constitución del 24 como sabemos mantuvo fueros y privilegios a favor de pues la clase eclesiástica ¿no? los eclesiásticos eran juzgados por tribunales eclesiásticos el el fuero militar ¿no? que aún subsiste de alguna forma en nuestra constitución en el artículo 13 y que además se acrecienta su influencia ese fuero militar había un fuero de la minería ¿no? había un fuero para los comerciantes un fuero para los indígenas todos estos fueros y privilegios que tenían algunos grupos sociales algunas clases económicas como sabemos se mantendrán en el sistema constitucional y político de México hasta el inicio de la segunda mitad del siglo XIX y sería parte de las luchas entre liberales y conservadores durante el siglo XIX y luego otro tema muy interesante también que habría que estudiar y requeriría como dice el maestro Elías pues un seminario o una mesa redonda estudiar algo que no había desaparecido aún en la vida jurídica política social de México me refiero a la esclavitud ciertamente el padre Hidalgo don Miguel Hidalgo el padre de la patria el padre Morelos el don Vicente Guerrero en 1829 dictaron bandos o decretos aboliendo la esclavitud pero la esclavitud en México estaba regulada en muchos estados de la república por ejemplo la constitución bilingüe de Coahuila de 1800 Coahuila y Texas de 1827 es la única constitución estatal de aquellos años que está en español y en inglés es esa porque fue diputado constituyente en Coahuila y Texas Austin Stephen Austin dentro de los texanos esa constitución regulaba la esclavitud no la prohibía pero así como Coahuila y Texas en otros estados de la república la esclavitud estuvo presente la constitución federal de 1824 omitía no decía nada pero las constituciones estatales que fue una otra característica también de ese constitucionalismo es que las constituciones estatales son las que reconocían los derechos humanos principalmente aunque desde luego en la constitución del 24 y en el acta constitutiva hay derechos humanos reconocidos pero eran sobre todo las constituciones estatales las que reconocían derechos humanos bueno entonces en esas constituciones estatales y en esa legislación pues se se regulaba de alguna manera en algunas prohibiéndola en otras tolerándola o permitiéndola hay varios enfoques hay un estudio muy interesante de Jaime del Arenal Penocchio sobre la esclavitud en México donde hace una una comparación en las legislaturas locales para decir estas eran legislaturas que la prohibían estas eran legislaturas que la toleraban estas eran legislaturas que la permitían entonces la esclavitud formalmente existió en México hasta 1843 la primera constitución que prohíbe la esclavitud así ocurren las cosas aunque no nos guste fueron las bases orgánicas de 1843 que establecen la prohibición de la esclavitud entonces es muy interesante realmente el constitucionalismo de 1824 el estado confesional los fueros y privilegios la esclavitud el modelo federal el modelo federal ya no voy a abundar más después de todo lo que dijo el maestro Fernando del Moral pero sí era un modelo también muy interesante era un modelo que algunos teóricos de la ciencia política contemporánea le llaman modelo dual porque la federación tenía competencias desde luego importantes pero también los estados yo creo que ese federalismo dual es una hipótesis que requiere una investigación ese federalismo dual de 1824 y tenía razón fraiservando Teresa de Mier para pues desgracia de nuestro paisano Miguel Remozar Ispe ese federalismo ese federalismo dual de 1824 tal vez provocó gran parte de la inestabilidad política en México de la primera mitad del 19 porque eran estados muy poderosos con élites locales poderosas en Jalisco en Yucatán eran élites que tenían facultades bueno los congresos locales para fijar también impuestos como la federación impuestos poderosos tenían los gobernadores el poder sobre las milicias locales podían levantarse en armas esas élites locales cuando algo que alguna decisión que no les parecía de la federación pues se levantaban en armas protestaban y en algunos casos como en Coahuila y Texas o en Yucatán pues se independizaron de México Yucatán fue varios años una república independiente de nuestro país que después se volvió a unir y en el caso de Texas pues la perdimos desde 1836 y después del tratado Guadalupe Hidalgo de 2 de febrero de 1848 perdimos la mitad del territorio entonces son historias muy interesantes otra historia por ejemplo otro tema muy interesante es el tipo de liberalismo de la constitución del 24 pues era un liberalismo que ejercían pues las personas importantes de la sociedad los ilustrados los dueños de territorios los que tenían concesiones de minas en fin no era un liberalismo que estuviese al alcance de cualquier persona de todos los mestizos mucho menos de los indígenas era un liberalismo elitista claro estoy de nuevo juzgando con los ojos de ahora el pasado y eso es confieso que es incorrecto y luego en temas ya de constitucionalista pues hay cosas bien interesantes en la del 24 y voy a destacar tres y me voy a detener en la última que es para hablar del presente por ejemplo saben todos y todas aquí presentes que en la constitución de 1824 se creó esa terrible figura del vicepresidente que tantos dolores de cabeza dio en el siglo XIX porque el vicepresidente era el que perdía las elecciones entonces se volvía pues en un enemigo permanente del presidente y todo el tiempo estaba conspirando en contra del presidente era un factor de inestabilidad política otra cosa muy interesante de la constitución del 24 es el consejo de gobierno había un consejo de gobierno que auxiliaba tanto al congreso como al ejecutivo ese consejo de gobierno funcionaba en periodos cuando el congreso de la unión no estaba en funciones y tenía importantes facultades para moderar al presidente de la república algunos ven en este consejo de gobierno pues un elemento moderador de lo que después sería ya en el siglo XX etcétera por las características del régimen que tuvimos en el siglo XX el presidencialismo mexicano entonces es una institución interesante que muy pocos autores han estudiado el consejo del gobierno yo solamente conozco el estudio igual estoy equivocado de Manuel González Oropesa sobre el consejo de gobierno en la constitución del 24 pero de lo que quería hablar o de lo que quiero hablar y terminar mi exposición para no hacerla muy larga es hablar pues del poder judicial en la constitución de 1800 como de 1824 como era el poder judicial en 1824 según el texto de la constitución federal era como ahora no, no era como ahora era un poder judicial primero pues como en casi todo el siglo XIX electo de manera indirecta eran electos quien los elegía los proponían los congresos locales los congresos locales le proponían al congreso de la unión el nombramiento de ministros de la corte eran 11 y el congreso de la unión por mayoría absoluta es decir 50% más uno elegía a los ministros que provenían de los distintos estados de la república a propuesto a propuesta de los congresos locales los jueces y los magistrados había tribunales de circuito y jueces de distrito esos eran designados por el presidente de la república a propuesta de ternas que enviaba la suprema corte la suprema corte enviaba una terna y el presidente de la república nombraba a uno de la terna y ese era el juez o el magistrado pero eso es el esquema de nombramiento cuáles eran las competencias del poder judicial federal en esa época el poder judicial federal pues no tenía competencias como se llaman ahora de control de constitucionalidad es decir no podía revisar la constitucionalidad de las leyes no podía bueno no existía el amparo el amparo aún en méxico no existía el amparo como saben se establece por primera vez en la constitución de la república de yucatán de 1841 y a nivel federal en el acta de reformas de 1847 entonces no existía el amparo la suprema corte era un tribunal de legalidad era un tribunal de apelación era un tribunal que conocía asuntos federales que tenían que ver con el comercio principalmente asuntos de comercio asuntos mercantiles que tenían que ver con los puertos que tenían que ver pues con las embajadas con conflictos con otras potencias de los funcionarios de otras potencias que entraban en un conflicto con mexicanos esos asuntos eran los que conocía el poder judicial federal mexicano algo muy importante es que en esos años y está expreso en la constitución del 24 la interpretación de la constitución así dice no correspondía al poder judicial la interpretación de la constitución y del acta constitutiva correspondía al congreso la interpretación constitucional estaba en manos del legislador no en manos del poder judicial este es un dato muy interesante y otro dato muy interesante y ahora sí ya termino es el que está relacionado con el último artículo de la constitución del 24 el artículo 171 esto se le conoce en la doctrina constitucional como cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad el 171 dice jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana su religión su forma de gobierno libertad de imprenta y división de poderes supremos de la federación y los estados eso no se podía modificar por qué tiene por qué viene con una reforma la constitución hay que decir que la constitución del 24 había una cláusula y una cláusula en el texto para que no se reformara durante los primeros años según el texto de la constitución del 24 podía haber reformas hasta después de 1830 no se podía reformar antes la constitución bueno estas cláusulas pétreas porque son interesantes para el debate de nuestro tiempo que estamos viviendo estos días porque ustedes saben que hay una polémica muy interesante en los medios en los foros universitarios en el legislativo en el propio poder judicial sobre si una reforma a la constitución puede ser impugnada constitucionalmente puede ser impugnada mediante el amparo mediante una acción de inconstitucionalidad mediante una controversia constitucional una reforma a la constitución y hay dos posturas la postura que dice que no dice no porque en México no existen cláusulas pétreas expresas porque dicen además porque en el texto constitucional de 1917 pues no se confiere ninguna facultad a la corte o a los tribunales para que puedan revisar la constitucionalidad de una reforma a la constitución y porque además pues en el año 2013 se reformó la ley de amparo hay una nueva ley de amparo de 2013 y se estableció en esa ley de amparo un artículo que es el artículo 61 fracción primera que dice el juicio de amparo es improcedente en contra de las reformas constitucionales entonces por esos motivos entre otros además hay jurisprudencia reiterada de la corte desde finales de los 90 en el sentido de que una reforma a la constitución no puede ser revisada por los mecanismos de impugnación constitucionales existentes es lo que dicen los que están en contra de que una reforma a la constitución pueda revisar y los que están a favor que dicen vuelven de nuevo a la teoría de las cláusulas pétreas y dicen bueno es que si es verdad no hay cláusulas pétreas como en la constitución del 24 expresas pero hay cláusulas pétreas implícitas que se derivan del texto constitucional por ejemplo sería inconstitucional que a través de una reforma a la constitución en lugar de contar con una república tuviésemos una monarquía o que el título completo de los derechos humanos y sus garantías fuera derogado en una reforma a la constitución eso significa que puede haber reformas a la constitución aberrantes y se requeriría de un método de un mecanismo para revisar la constitucionalidad y también la reforma a la constitución puede ser inconstitucional porque se viole el procedimiento que tal que en lugar de seguirse el procedimiento del actual artículo 135 de la constitución la reforma a la constitución fuese aprobada solamente por el presidente o la presidenta de la república sería válida esa reforma entonces bueno así están las discusiones y desde de alguna forma yo tengo mi punto de vista yo desde luego pienso que con el derecho vigente que tenemos pues no es posible impugnar una reforma a la constitución sería deseable tal vez en el futuro pero para eso necesitaríamos tener pues un tribunal constitucional independiente del poder judicial necesitaríamos tener cláusulas pétreas expresas debería estar derogado el artículo 61 de la ley de amparo y claramente se debería señalarse en la constitución y en las leyes pues las vías los procedimientos para impugnar una reforma a la constitución tal como están las cosas me parece que no es posible pero bueno todo esto es parte del debate que estamos observando en los medios de comunicación y en la vida política en la vida institucional de nuestro país y es muy importante por eso este artículo 171 porque en el resto de las constituciones posteriores de México no hubo cláusulas pétreas habría que hacer también una investigación de por qué en la constitución del 24 se establecieron estas cláusulas pétreas había un deseo muy importante de los constituyentes de 23 de 23 de 24 por este defender el texto constitucional para que este texto como decía Fray Servando Teresa de Mier pues brindara certeza brindara estabilidad política veníamos de épocas muy convulsas de las luchas por la independencia del imperio de Iturbide años que fueron muy difíciles para la vida nacional pero creo con todo lo que podamos hoy decir de la injustamente de la constitución de 1824 se trató de un texto muy importante que fija las bases del estado contemporáneo del federalismo de la división de poderes de los derechos humanos de la democracia en fin tantos temas que están presentes en la constitución del 24 y que ahora los hemos heredado hay preceptos de la constitución del 24 y es lo último que digo que están aún en vigor estaba leyendo por ejemplo creo que el artículo 42 sobre la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores este artículo está hoy en día en el artículo 61 de la constitución del 17 dice así artículo 42 los diputados y senadores serán inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo y jamás podrán ser reconvenidas por ellas bueno este texto existe casi textual en el artículo 61 de nuestra constitución y así nos podemos encontrar distintos preceptos en donde pues encontramos no encontramos la influencia permanente de la constitución de 1824 no la influencia perpetua como dice el artículo tercero respecto a la religión si lo han leído el estado confesional la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana pero fíjense aquí por ejemplo para los juristas la nación la protege por leyes sabias y justas o sea aquí hay un elemento yusnaturalista hay un elemento positivista leyes pero ese ese positivismo está compensado por un yusnaturalismo si estuviera aquí presente uno de los grandes teóricos del derecho contemporáneo que es un profesor alemán robert alexi diría aquí está la doble dimensión del derecho la dimensión positiva y la dimensión moral del derecho en este artículo tercero de la constitución de 1824 entonces es un gozo estar esta tarde aquí repasando temas de la constitución del 24 trayéndola al presente y desde luego acompañando a nuestro amigo abraham nuncio que nos invitó a estar esta tarde aquí para comentar este importante texto y conmemorar y rendir tributo a la constitución del 24 debemos rendirle tributo y homenajearla es merecido es justo muchas gracias agradecemos la presencia de nueva cuenta de la diputada margarita garcía muchas gracias diputada por acompañarnos de nueva cuenta también excelente ponencia del doctor Jaime Cárdenas y sería bueno agregar que aunque se menciona el texto en el prólogo cual les invitamos de nueva cuenta que lo lean si bien hay mucha influencia de la constitución de Bayona si la de Patzingán si la de Cádiz bueno también el proyecto del federalista de Hamilton John Jay Madison porque esa figura de vicepresidencia ya pervive pero acá nos dio más problemas la cuestión del tiempo sin cuidado la verdad es que es todo un gusto escucharles y por eso de su servidor no hay tarjetita ni mucho menos al contrario más bien si estoy agarrando demasiado micrófono ustedes sí pueden hacerlo saber a su servidor otra cuestión a comentar también pervive no sólo la cuestión del 61 constitucional que es la inmunidad parlamentaria sino recordemos el apartado en nuestra constitución de las responsabilidades de los servicios públicos también hay una gran influencia de la constitución de 1824 que pervive y entre otras cosas que habla que el presidente de la república por ejemplo no puede ser juzgado sino por traición a la patria y demás lo que después se desenvolvería como el fuero constitucional es también parte del legado de esta constitución del 24 no quiero como les decía yo tomar demasiado el micrófono agradecer de nuevo cuenta a los ponentes y permitirme entrar ahora a la presentación de nuestro invitado de lujo principal Abraham Nuncio él es escritor y periodista el doctor nació en Texcoco Estado de México 1941 estudió derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila e hizo estudios de posgrado en literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México así como de filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León ha realizado labores de docencia en ambas casas de estudio es director del centro de estudios parlamentarios en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el ámbito periodístico ha colaborado para varias publicaciones actualmente lo hace para el diario La Jornada es autor de varios títulos entre ellos el grupo Monterrey el PAN alternativa de poder o instrumento de la burguesía empresarial la asociación presidencial en 1988 la cual fue coordinador y visión de Monterrey preservando en su tinta también por favor doctor Abraham Nuncio está usted en el uso de micrófono discúlpenme no es por otra razón que me paro sino por razones anatómicas estoy parado desde las ocho de la mañana digo si sentado bien la verdad es que ante todo me siento pues muy honrado objeto de un gran privilegio por compartir esta mesa donde hemos escuchado pues realmente palabras sabias de quienes están precisamente abocados al estudio de lo que son nuestros documentos fundacionales como país independiente en este caso la constitución de 1984 en su bicentenario los han nombrado ya y no quisiera yo repetir los nombres para no tomarle tiempo pues a esta intervención y a todos ustedes pues muchas gracias la verdad es que yo pensaba que íbamos a estar 14 personas porque pues la los tambores del supremo poder conservador están a la puerta y quizá eso este iban a impedir pues que nos halláramos en ese lugar tal y como estamos la verdad se los agradezco mucho porque si hubo de todas y ustedes pues el esfuerzo para poder acceder al recinto primero yo quisiera hacer un comentario de por qué estamos aquí como decía la eternidad cuando le pasaron el micrófono seré breve primero querer decir que para llegar aquí hemos tenido la colaboración de la maestra Lilia Cárdenas de la Casa de Coahuila la de Juan Pablo Gómez nuestro editor joven que ya quisiera yo haber tenido ese tramo biográfico a esa edad cuando los tuve estaría yo mínimo en la antesala del Palacio Nacional ¿no? pero bueno la verdad es que han sido gestos de generosidad de aportaciones solidarias para que este texto pudiera ser posible y bueno yo querría decir a ustedes que nuestro centro el centro de estudios parlamentares de la Universidad Autónoma de Nuevo León pues opera sobre dos ejes fundamentales ¿no? uno es el estudio del órgano colectivo de la representación política que puede ser desde la ONU la OEA las asambleas nacionales como se les llama en otras partes a lo que nosotros llamamos congreso hasta pues los los que debieran tener una mayor representación y que son los órganos colegiados de los ayuntamientos ¿no? por la manera anacrónica que todavía se los elige que es por planillas y entonces la representación realmente pierde calidad en ese sentido pero bueno el otro tema pues es el estudio de las constituciones y en este caso nosotros en este siglo pues hemos asistido a tres bicentenarios muy importantes bueno a dos bicentenarios y a un centenario el primer bicentenario importante que celebramos fue el de la constitución de 1814 esto tuvo como antecedente un evento realmente de manteles largos en un este restaurante lujoso que se yo ¿no? en 1812 que fue el bicentenario de la constitución de Cádiz entonces en 1814 la constitución de Apatzingán como la conocemos que ha sido mencionada aquí varias veces pues no iba a tener mayor celebración en ninguna parte y entonces nosotros hicimos el esfuerzo por tener algo que superara pues simplemente el protocolo el acto formal conmemorativo etcétera ¿no? y presentamos un trabajo similar a este una constitución de una edición conmemorativa de la constitución de 1814 con un prólogo de su servidor entonces ahí nos ayudó mucho la verdad el licenciado Manuel Bartlett porque la esa edición la publicó el Senado de la República y en un evento como este pues hicimos las intervenciones correspondientes pero yo digo bueno como que la mirada hacia el exterior no deja nosotros siempre de sorprendernos y de estar más pendientes de aquello que sí cobró obviamente un interés para nosotros pero no el interés que tenía o que tuvo la constitución de 1814 pues como si la constitución de 1814 introduce por primera vez la idea de la república y una república soberana independiente popular pues la verdad es que en términos valorales nos encontramos que tiene obviamente un mayor valor que la que la de Cádiz que es en la que de alguna manera se sostiene que ha sido la más importante no sólo para el 24 sino para el 57 también entonces yo digo bueno valores nuestros hay que rescatarlos hay que estudiarlos naturalmente para saber por qué hay que rescatarlos desde luego y nosotros encontramos por ejemplo que en la constitución de 1814 pues ahí están cuatro principios que van a aparecer en todas las demás constituciones federales hasta la de 1917 el principio de la libertad la igualdad la seguridad y la propiedad ahí están claro con modalidades que se remontan yo digo que hasta el cabildo de 1806 el primero en donde repercutieron 1806 o 1808 no 8 donde repercutieron los hechos que se produjeron en España porque en realidad nosotros en nuestros hitos más reconocidos hemos sido más bien un efecto que una causa la causa se ha producido fuera de nuestras fronteras y en este caso no pues se produjo una crisis política en España que dio por consecuencia que Napoleón pues tuviera presos a la familia real de España los había invitado inicialmente a guarecerse pues ya de una inestabilidad política que se se sentía mucho y que no eran sino los típicos interescuadras palaciegos por el pleito de la corona ¿no? porque la esposa del del rey ¿no? de Carlos IV ella quería que el favorito el príncipe de la paz Codoy con quien se dice que se acostaba ¿no? pues fuera el rey pero no el hijo Fernando VII que pues obviamente él peleaba su derecho hereditario a ello ¿no? entonces con esto se producen una serie de acontecimientos el motín de Aranjuez ¿no? y entonces Napoleón invita a a la familia real a guarecerse en Bayona en la ciudad de Bayona y ahí de repente una mañana les dice hombre chicos ¿qué tal? les tengo una petite sorpresita una pequeña sorpresita ustedes ya no son mis invitados sino mis prisioneros ¿no? e igual le dijo al pueblo español ¿saben qué? que pues el ejército que está emplazado en su territorio que es mi ejército para atacar a Portugal al reino de Portugal que era aliado entonces de Inglaterra pues ya no van a estar emplazados ahí saben que va a ser un ejército de ocupación y entonces el rey preso con la ocupación del territorio español pues naturalmente surge esta necesidad de crear nuevos instrumentos primero instrumentos de guerra y se produce una guerra de liberación o sea el proceso mediante el cual se va a legislar una nueva constitución que haría o habría hecho del poder una constitución una monarquía constitucional pues es justamente lo que ocurre en Cádiz este territorio porteño muy bien guarecido donde tienen lugar las deliberaciones de la constitución de Cádiz a la cual había precedido una suerte de constitución a la cual Napoleón dijo bueno mire saben que aquí va la constitución que ustedes van a deliberar nada más que no me le cambien ni una coma entonces esta constitución de Cádiz digo de Bayona como así se le conoce un estatuto finalmente porque pues no fue realmente objeto de deliberación y de representatividad ni nada entonces lo que sí tenía esa constitución es que recogía los principios de la revolución francesa y algunos de ellos aunque los enunciaba y nunca se aplicaron y también mantuvo los fueros de los estratos de la corte y todo aquello y de la iglesia pues si habría lo que después en el artículo primero de la constitución de Cádiz anunciaba que los habitantes de los dos hemisferios tenían los mismos derechos entonces se adelantó en buena medida a lo que vino ocurriendo pocos años después tenemos esos dos antecedentes pero tenemos los antecedentes el antecedente de la constitución de 1814 que es el primero que pinta su raya totalmente fuera de cualquier posible intervención de la corona porque desde incluso el plan de gobierno de Hidalgo que es un plan muy interesante que se lo da Hidalgo a Morelos y a López Rayón para que lo cumpla cada quien por su lado no se crea la junta suprema de Citaquaro no allá con López Rayón y Morelos se va a a combatir pues al sur pero finalmente es el primero que tiene la gran claridad de decir no porque en todos los elementos constitucionales de López Rayón en el manifiesto y los planes de paz y guerra de José María Cos que también este año se cumplen 250 años de su nacimiento pues en todos esos documentos se establecía que la soberanía iba a radicar en Fernando VII pues la verdad una gran ingenuidad pensar que un país quería independencia total teniendo como el principal soberano al rey de España y Morelos rompe con esa inercia y crea realmente las bases de un país independiente y soberano donde el soberano ¿quién va a ser? Pues el soberano colectivo ¿quién es el soberano colectivo? Pues el pueblo ¿no? Entonces ese cambio es fundamental y hay que entenderlo muy bien ¿no? Claro lo que se ha dicho aquí en torno a la exclusión si la hubo en Grecia de las mujeres ¿por qué no la iba a ver aquí en nuestra historia ¿no? en los regímenes que tuvimos ¿no? prácticamente estaban excluidas de todo pero vaya esto de la idea monárquica se vuelve a retomar con el plan de Iguala y se retoma nuevamente con los atados de Córdoba este es un documento que también estamos en puerta de publicar próximamente donde vienen todos esos documentos que aparecen pues por todas partes los escuchamos pero no los leemos ¿no? Entonces hay que leer es importante leer finalmente pues nos encontramos con la iniciativa del republicanismo yo todavía me hago cruces ¿cómo fue posible que una sociedad educada en la monarquía habiendo tenido siempre desde la época prehispánica monarcas en el gobierno de repente por la élite que se va interesando en las ideas republicanas claro por el contagio con Estados Unidos eso era normal ¿no? porque se atribuía su prosperidad al hecho de ser una república federal ¿no? representativa así que pues no hubo empacho en ese sentido en conformar algo similar en nuestra patria aunque con ese horrible nombre de Estados Unidos mexicanos cuando se venía pensando por ejemplo el primer libro sobre el proceso de independencia que escribe Fray Servando Teresa Emier 1813 lo publica en Londres hablaba de el título de ese libro es historia de la revolución de la revolución yo creo que es la única revolución real que hemos tenido de Nueva España entonces en ese libro decía de Nueva España o la república de Anáhuac el término de Anáhuac nunca cesó ni con el decreto de Morelos ¿no? ni después en el 24 como que estaba presente entonces alguien fue a meter ahí pues la discordia con esto de Estados Unidos que después la verdad se nos revertiría casi nadie se acostumbra a decir Estados Unidos mexicanos en los documentos oficiales este tipo de cosas ¿no? porque pues la reconocemos como la república mexicana y se acabó en fin todos esos antecedentes era importante que aparecieran en un prólogo pues para entender de dónde venimos constitucionalmente porque desde el plan de gobierno de Hidalgo se establece que debe haber un régimen institucional donde obviamente se requiere pues de un congreso ¿no? y en un congreso siempre se piensa ¿no? aunque los hayan desaparecido como hizo Iturbide una de las medidas donde pues realmente prescribió su caída porque eso lo llevó pues a un tropezo tan serio que lo expulsó primero del país y cuando regreso pues nada cuando regresó pues nada más era para enfrentarse a las armas ¿no? y caer frente a ellas así que pues esto digo yo tiene que ver con todos esos rasgos que apuntó aquí por una parte el maestro Fernando del Moral y desde el punto de vista ciertamente constitucional el doctor Jaime Cárdenas la verdad muy puntual en sus comentarios sobre lo que fue esta constitución lo que la constituyó la cultura que la sostuvo esos valores que de repente decimos ¿cómo fue posible que primero fuera Dios y luego cualquier otra cosa? pues sí pero es eso lo que él dijo ¿quién hizo la la independencia? pues un cura con la Virgen de Guadalupe como estándar era imposible negar que eso precisamente fuese el contenido fundamental de un gobierno así que bueno yo con esto quiero decir que me siento nuevamente muy satisfecho de que esto haya sido así de que los tambores del supremo poder conservador no nos hayan detenido ¿no? para asistir a esta a este evento ¿no? y digo supremo poder conservador porque precisamente se constituyó el primer gobierno conservador ¿no? en un gobierno casi casi que totalitario ¿no? donde una cúpula de de notables fue la que nos gobernó ¿no? y en ese sentido pues digo la verdad este evento este acto la presencia de todos ustedes pues para mí es sumamente grata para mi institución lo mismo y desde luego nuevamente doy las gracias a todos ustedes por su presencia muchas gracias de una cuenta a todos los asistentes nos acompañaron a la presentación del libro la constitución federal de los Estados Unidos mexicanos de 1824 con la venia de la diputada Margarita García García quisiera hacerles una entrega de reconocimiento a los maravillosos asistentes si me lo permiten gracias le pedimos a ver esta línea que se acerque por favor que se acerque que se acerque para dar por formalmente clausurada esta presentación le voy a pedir a la diputada Margarita que por favor nos dé unas palabras finales me quedé sin palabras después de tanta experiencia la resistencia de todo de todo lo que hemos vivido de cómo anteriormente nuestras leyes estaban vigiladas por el pueblo de México los cambios que que se han hecho pero sobre todo la resistencia que hemos puesto los ciudadanos las ciudadanas los diferentes los diferentes poderes no por el bien de México sino por los privilegios que muchos ya conocemos y esto compete a todo el pueblo de México recuperar principios y valores que rigen nuestra constitución y que México hoy está viviendo una crisis de valores y que las instituciones se perdieron totalmente para lo que fueron hechas y que hoy lo estamos viviendo los mexicanos y las mexicanas esperemos que los trabajadores del poder judicial no se dejen manipular por los intereses de quienes se repartían los botines porque nunca los tomaban en cuenta para decir aquí hay un fideicomiso de millones donde podemos repartirle a los trabajadores y hoy que ven que se les descubrieron toda esa gran fortuna de la que gozan pues utilizan a los trabajadores yo tengo toda la la seguridad de que los trabajadores están despertando cada día más y que vamos a luchar porque ese poder judicial realmente esté a favor del pueblo y que creamos los hombres y las mujeres en que verdaderamente se puede impartir justicia a favor de los demás y con esto quiero agradecerles a cada uno de ustedes es un tema que nos debemos de llevar todos que efectivamente tenemos que leer y tenemos que transmitirle a las generaciones de los jóvenes de los niños de nuestros hijos de nuestros nietos para tener ese hábito de la lectura y conocer el tema de nuestra constitución toda la historia de México que desconocemos mucho y me incluyo dentro de ellas y creo que con este gran conocimiento de expertos de los organizadores aquí en este lugar de verdad que tenemos que tener más eventos como estos maestro y que abramos mucho más la difusión a todos los compañeros y compañeras de esta cámara yo los llamo compañeros y compañeras porque cada uno de ustedes lo he dicho tiene un lugar especial y tiene debe de tener ese respeto que se merece cada uno de ustedes porque si en algo estamos legislando tenemos que empezar a legislar porque se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras así es que fue un honor fue un gusto escucharlos y por supuesto que desde la trinchera que me toca como diputada federal de esta legislatura por el bello y hermoso estado de Oaxaca del distrito electoral número 3 si en algo puedo contribuir siempre cuenten conmigo porque somos la voz del pueblo y estamos para contribuir en estos temas súper importantes que debemos de conocer y saber así es que si me permiten clausurar sin más preámbulos siendo las 14 horas con 55 minutos del día 23 de octubre del 2024 declaramos clausurado este evento de suma relevancia que tengan una excelente tarde todas y todos muchas gracias gracias